Buenos días, nuestra cordial bienvenida a todos ustedes a la rueda de prensa del desfile náutico que tiene su nombre este año de invasión filial. En primer lugar, la bienvenida a todas las autoridades, empezamos con la señora Gloria Callardo, del municipio de Guayaquil, a la Policía Nacional, a los bomberos, al grupo de la Cruz Roja, a toda la institución de la Armada del Ecuador, a la ATN, al municipio de Guayaquil, a la gestión de arriesgos, a todas las autoridades, todo este equipo que ha hecho posible este grandísimo y macroevento que se realiza un año más. Ahora, por celebrar los 484 años de la fundación de Santiago de Guayaquil y el centoagésimo sexto aniversario del combate naval de Náutico, Guayaquil y la Armada del Ecuador festejan a Guayaquil. Festejan y cómo festejan en lo más lindo que tiene la ciudad que es el río Guayaquil. No hay ciudad en el mundo que esté con una avenida tan grande, con un río tan ancho, tan hermoso y tan poblado y lleno de historia más que todo. La historia que tiene este río a través de la época de nuestros navegantes indígenas, de nuestros huacaviltas, de nuestros punais y después de la conquista de los españoles y las luchas de la independencia y la llegada de los barcos del sur, acá hasta la ciudad de Guayaquil y la construcción de los astilleros más grandes de Sudamérica y la llegada del almirante Brown a río Guayas que marca los colores de la bandera de Guayaquil. Y toda esa historia se complementa con la visión de los piratas desde aquí a la ciudad de Guayaquil. Razón por la cual el tema de este desfile náutico es la invasión pirata. Invasión pirata de la ciudad de Guayaquil que tiene muchas historias y que vamos a nosotros como instituciones, como instituciones de la ciudad de Guayaquil, vamos a transmitir estos conocimientos de una forma didáctica, de una forma práctica y de una forma realmente mediática a través del desfile y la disimulación de las embarcaciones piratas con la colaboración de toda la institución. Para que la prensa conozca, nosotros tenemos ya diseñado cómo va a ser el desfile. El desfile verdaderamente va a tener la participación de la armada del Ecuador con los siguientes medios. La aviación naval va a poner sus unidades de ala fija y sus helicópteros desfilando a lo largo del río Guayaquil. La comandante cuadra va a poner sus buques de superficie, buques de guerra. El comando de Guaracostas va a poner a todas las unidades de Guaracostas que tiene en la ciudad de Guayaquil, que al menos van a ser unas siete unidades de Guaracostas. El comando, el cuerpo de Infantería Marina, viene con sus hombres Rana, con sus comandos a bordo de los botes del desemarco. La cafetería de Guayaquil también pone sus unidades de Guaracostas con el control del río. El velero Morgan, velero insignia, que marca verdaderamente esa tradición náutica, que marca y que da ese escenario, ese paisaje marinero al río Guayas. No hay una fotografía internacional en el mundo en que no se ve al río Guayas adornado con el puque Morgan y al fondo el palacio municipal, la Torre Morista. Escenas maravillosas que marcan un ícono en todas las gráficas del mundo turístico. El velero Morgan, gracias por su participación y siempre activo. El Instituto Oceanográfico también participa con sus unidades. La Municipalidad de Guayaquil ha buscado todas las embarcaciones. Creo que tiene un departamento de embarcaciones náuticas también en el municipio, porque también participa con cinco embarcaciones alegóricas. Justamente esas embarcaciones alegóricas que dan esa parte de fiesta, de alegría, de tradición, de folclor de la ciudad de Guayaquil, que está totalmente dirigida por nuestra amiga Donia Naliano, que es la dirigente, y todos los tipos de artistas. Muy bien. Guayaquil y Azul. El Guayaquil y Azul también participan con cinco embarcaciones. Los bomberos de Guayaquil. Acuérdense que a lo largo de la historia los incendios se combatían desde el agua. Y esa es la tradición. Y ese es el nacimiento de nuestros bomberos. Los incendios eran a bordo, a bordo de los buques porque eran de madera. Qué más insignia y qué más tradición y qué más historia que nuestros bomberos sigan cumpliendo con esa tradición y sigan siendo ese benérito por los bomberos que voluntariamente lo realizan en la ciudad de Guayaquil. La Cruz Roja de Guayaquil, con su equipo también, va a demostrar la capacidad que tiene de arreglar en el agua para socorrer en las emergencias. Y eso es lo que la población también tiene que conocer. La Policía Internacional de Guayaquil, por supuesto. Ahora hay una tarea compartida de combatir la delincuencia y de arreglar por la seguridad de los soldados, de los pescadores o la Policía Internacional. Tenemos una tarea compartida para la vida y también participa la Policía Internacional. La demostración, después habrá una demostración activa verdaderamente de las operaciones navales de rescate, de las operaciones navales de captura de la delincuencia con helicópteros, con el comando de Guaracontas y van a recrear una escena de una captura de operaciones y también de las casas. Guayaquil va a estar muy emocionado por todo este show. Después habrá también otra demostración del comando de invantería de Marina en un sembrado de obras raras que se irán botando de los helicópteros y los obras raras irán cayendo en el agua. En sí, es un show, es un día de fiesta, es un día láctico, es un día en el cual toda la población de Guayaquil va a alimentarse con la historia, con el folcloro, con la tradición y con la mística de todas las instituciones que compartimos a esta ciudad. ¿Qué más gran evento para que las instituciones vengan a conocer a su población lo que hacemos por el Ecuador, lo que hacemos por esta ciudad de Guayaquil y lo que hacemos por los ciudadanos? Todo esto gracias al municipio de Guayaquil, que es el puerto de San Arte de toda esta actividad. Por la oficina de Guayaquil. Ahora le pido la palabra a la goya, a la goya de Guayaquil. Muchas gracias, señor presidente. Trabajar con la Armada Nacional, como siempre, es una tradición y con todas las instituciones guayaquileñas, a quienes agradecemos siempre por su participación, el cuerpo de bomberos, la policía nacional, la Cruz Roma, e indudablemente todos los instrumentos de la Armada Nacional. Y por supuesto la gestión de riesgo, en la dirección de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil. Nosotros queremos definitivamente dar realce siempre a este hermoso desfile náutico presentando cosas novedosas. Y este año la invasión pirata se trata de recrear lo que pasó en Guayaquil, que indudablemente, por gracias al valor y al arrojo del pueblo guayaquileño, hombres y mujeres, los piratas jamás se acoderaron de esta ciudad. Entonces, las embarcaciones, son cinco embarcaciones en total, son once embarcaciones, por lo que ha descrito el contramirante. Y nosotros ponemos cinco embarcaciones alegóricas, que van a recrear los tesoros de Guayaquil, patriotas guayaquileños que defienden la ciudad, piratas de Guayaquil, vamos a poner el lagarto del río Guaya, y al final Guayaquil de Pujamor. ¿Qué es lo que queremos hacer? Un show al estilo disco. Que vienen tantas familias a este destino, que el entretenimiento y la diversión en parte se complementan con las maniobras que realiza la Armada Nacional a través de todos sus departamentos, porque a la gente le encanta ese tipo también de acrobacias y de conocer lo que hace la Armada en defensa de la territorialidad, de la marina, de la costa de nosotros, de la ciudad y del país. Entonces, de todas las zonas costeas. Por lo tanto, con un espectáculo de show, de luces, de música, con efectos especiales, viviremos la invasión pirata y viviremos la defensa de los patriotas que es el pueblo de Guayaquil para evitar esta invasión. Por lo tanto, nosotros invitamos también, conjuntamente con la Armada, como lo ha hecho el contramirante, a toda la ciudad de Guayaquil, a todos sus ciudadanos, a todos los guayaquileños que vengan con su familia a disfrutar, como todos los años, de este maravilloso evento. También invitamos a las familias ecuatorianas que vienen a celebrar con nosotros las fiestas de Guayaquil. E invitamos también a los turistas extranjeros, porque estamos indudablemente promocionando todos los espectáculos en honor a los 482 años de fundación por nuestra plataforma digital. Por lo tanto, Guayaquil se convierte en el destino turístico por excelencia, en el destino cívico, porque indudablemente todos estos actos llevan un fondo fundamental y un mensaje. Unirnos por las fiestas de la ciudad, con amor, con orgullo por nuestra tierra, comprometiéndonos siempre a trabajar por ella y a defenderla, así como con los piratas la defendimos, siempre tendremos que defenderla contra los enemigos que puedan aparecer. Que viva Guayaquil en estos 482 años de fundación. Muchas gracias. A ver, vamos a preguntar, ojalá ya estén en la historia. Le quisiera preguntar si recuerda cuántas veces asaltó a la ciudad de Guayaquil y esa cantidad de asaltos, qué cantidad de tesoros, de oro, de plata se llevó. No, realmente, yo soy Campe de Dich, un pirata inglés. Solo me te vino una vez, porque los guayaquileños consugaron y desterraron estas tierras. Así que no pude llevarme nada, siempre frustrados, pero algunos sí vencieron, como los holandeses. Pero también, también fueron desterrados los holandeses, como Jean-Claude Gubertara, mi amigo. Pero igual, nunca pudimos llevarnos nada de esta bella sola. Gracias. El pirata Gervendich y su flota son los que han logrado extraer este cofre con mucha dificultad desde lo profundo del caudaloso río Guayas. Muchas vidas se han perdido en el intento. Calaveras de corsarios y piratas intentaron vencer las poderosas corrientes del río Guayas. También son parte del botín ahora. Lo que no saben estos piratas, que veo, el pulpo, es la fiel mascota del río Guayas. Custodio y guardián, que se encarga de proteger sus riberas y corrientes de los piribusteros. ¡Cabernich! 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 ¿Qué tal, amigos pasajeros? Hay cambio de planes y cambio de dirección. Los saluda el capitán Cabernich. ¡Ahora yo tengo el control! ¡Vamos a Guayamín! ¡Vamos a Guayamín! ¡Sos que son! ¡A quitar! ¡Sos que son los a quitar! ¡Somos piratas del mar! ¡El río del mandán! ¡Alguien mujeres! ¡Os queremos probar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un momento cabernich! ¡Puedas pasar rendir! ¡Cuando te saque arrebentado como carguín! ¡Somos corsarios de la corona inglesa, así que háganse a la derecha! ¡Nos diremos con el tesoro en oro en mujeres! ¡Así que no me desesperes! ¡No puedo como Guayamín de a boca! ¡Fueran piratas de aquí! ¡Fueran! ¡Se busco nuestra libertad! ¡Fueran piratas de Guayamín!